Se llama Gabriela, es un rubio fascinante y con muy poca tela presume de elegante Es una rubia imponente, como un suspensa intrigante Es una chica radiante, mas si se pone a frustrar de tipo que le asusta a un tepid boy Es su sonrisa un atraco, el hombre duro y su flaco le gusta fuerte el tabaco, pero es la más definida, graciosa y femenina En el amor Tiene un tipo de modelo supersónico, con más vueltas que la pista de Indianápolis Sus miradas son descargas megatónicas Oh, 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 bella, 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 bella Es la imponente Gabriela, como un suspensa intrigante Es una chica radiante, es algo impresionante y es escalofriante Bailando el twist Es una chica radiante, es una chica radiante Tiene un tipo de modelo supersónico, con más vueltas que la pista de Indianápolis Sus miradas son descargas megatónicas Oh, 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 bella, 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 es la imponente Gabriela Como un suspense intrigante, es una chica radiante Es algo impresionante, es escalofriante Bailando el twist Bailando el twist Bailando el twist Bailando el twist ¡Gracias!